¿Será verdadero o no? No, no es. Pero aquí estoy. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Me animé a hacer un video en vivo, en directo. Miren este, miren este de aquí. ¡Qué hermoso! ¿Saben cómo se llama en inglés? ¿Quién me dice cómo se llama este pájaro en inglés? ¡Oh, miren esto! Bueno, por atrás no se ve tan bien, pero a ver si se, a ver si viene por aquí. ¡Ay, miren esto! ¡Qué lindo! Un pavo real. Sí, es un pavo real. En inglés se llama peacock. Peacock. Ah, paustino, sí. ¡Qué hermoso, ¿no? Está haciendo un show para ustedes. Armando, Johnny, todos bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí conmigo. Aquí estoy. Me olvidé traer mi estabilizador, así que estoy agarrando la cámara y, bueno, es el teléfono. Se va a ver un poco, un poco saturido. Pero, miren, se fue ahí arriba. Ahí se va. Vamos a caminar. Vamos a andar por aquí. ¿Qué les parece? Qué hermoso este lugar, ¿no? Qué lindo tenerlos aquí conmigo. Miren, miren estas tortugas. Miren qué bonita. Cuando uno viene más temprano en el día, te permiten darles comida, pero ahora no. Ya comieron suficiente. No, lo siento. No puedo darte nada. ¿Y dónde estás? Estoy tratando de encontrarlo por aquí, pero no. No se puede. Muy sacudido todo esto, disculpen. Ahí va el otro. Y aquí estoy yo. A ver, vamos a ir por, creo que vamos a ir por aquí. Ay, miren, 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 miren. Pequeñitos. Bebés. Ay, estoy aquí. Ay, que alguien le ayude. Tiene que poder. Help. Ay. Bueno, tortugan. Estoy viendo, leyendo sus mensajes. Only English. Ay, siempre realmente me cuesta decidir porque si solo hablo inglés no sé si me entienden. Creo que lo voy a mezclar un poco, ¿no? Podemos aprender algunas palabras, practicar. Pero también, este video obviamente no es necesariamente una lección de inglés. Es simplemente un video casual, espontáneo, para llevarlos conmigo, saludarles. Y casi como nunca hago videos en directo, se me ocurrió. Pero miren. Aquí viene otro. No sé si es el mismo de antes. Pero, a ver qué quiere. Ay, no tengo comida. No tengo comida para ti, me lo siento. No comida. Qué bonito, ¿no? Ay, me encantan estos de aquí. Son hermosos. ¿A quién no le gusta un pavo real? Cómo es, ¿no? Que los machos son los que llevan todas estas plumas. Ok, bye, Peacock. Adiós. Bye, bye. See you later. Nos vemos más tarde. Díganme ustedes cómo están hoy. Díganmelo en inglés si quieren practicar. Y yo lo voy a leer. Saludos desde Port Lauderdale, Honduras. No sé quién quiere ver al pavo o a mí. Creo que el pavo está mucho más bonito. Por allá está. Hay más. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Veo algo que creo que les va a gustar. No saben. Miren esto. Ay, miren qué bonitos. Saludos desde Bolivia. Mi paisano. Es un lugar muy tranquilo, ¿no? Miren, aquí hay unos... unos loritos. Loritos, loros en inglés. Parrots, parrots. No se los puede ver muy bien porque están ahí. Ahí arriba. Pero sí son... ruidosos. They are very loud. Very loud. Ay, qué bonitos, ¿no? Los voy a marear. Yendo de un lado a otro. Desde Perú, Chile, de todas partes. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Eres boliviana? ¿Eres boliviana? I was born and raised in Bolivia. Nací y crecí en Bolivia. I live in Argentina. Oh, miren. Oh, miren. Otros. Más pajaritos. Unos pavos. Y no sé, este de aquí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a volver por este lado. A ver qué más podemos encontrar. I'm from Spain. Venezuela. Esos loritos se llaman inseparables. Sí. Creo que sí, ¿no? Son los que andan juntos todo el tiempo. A ver. Estoy encontrando... Este lugar no es muy grande, pero... Hay varios animales pequeños. Más que todo, no hay animales grandes. Miren esta cola. Ay, que no se enoje, ¿no? Se va a enojar conmigo. Ay. Thank you. You are very cute. You are beautiful. He is beautiful. Ay, una mariposa. Hay de todo por aquí. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? A mí sí. Mucho. Creo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Me gustaría hacer más videos como este, pero a veces no sé. No sé si a todos les gustan los videos en vivo porque son... No son organizados. Son medio largos. Y a veces va muy rápido, muy despacio. No sé. Ustedes díganme. Estoy leyendo sus mensajes. Estoy leyendo sus mensajes. Elena, me encanta la naturaleza. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Shirley. Henry, los mensajes sí pasan bastante rápido, pero veo algunos los puedo leer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en Bonita Springs, Florida. Está como a 15 minutos de Naples, hacia el norte de Naples, donde yo vivo. ¿Qué hay por ahí? A este lado hay unas serpientes, pero están... Me da un poco de lástima porque están en estas jaulas un poco más pequeñas. No sé si... No sé si es suficiente espacio para ellos realmente. Pero sí son grandes, no sé. Miren esta de aquí. Qué gigante. La reflexión en el vidrio no deja que lo vean bien, pero aquí viene su carita. Difícil verlo, ¿no? Pero bueno. Y conozcan a este señor. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos la próxima vez, ¿ok? Un beso. Adiós a todos.